Ser sincero no es decir todo lo que se piensa, sino no decir nunca lo contrario de lo que se piensa. Andrés Maró. La sinceridad es una clave importante en la formación de nuestra vida. Ser sincero es tener un corazón limpio, no etiquetar a los demás, no tener prejuicios sobre ellos. Más bien entrar al corazón del otro, descubrir el mundo maravilloso que me presenta en toda la espontaneidad, llegar a él y ver que hay una novedad grandiosa. Es diferente, es otro, otro que me permite ser yo. Así que cuando este encuentro se da, nos enriquecemos mutuamente. Pero si no somos sinceros, tenemos la manía de no acercarnos porque pensamos del otro qué. Es un mundo artificial que nos creamos, que tira un muro, una pared, que no nos permite encontrarnos. Entonces los invitamos, queridos estudiantes, a ser sinceros.